El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. Hoy estamos aquí celebrando a los maestros que han demostrado su compromiso y vocación al obtener los mejores resultados en el examen nacional para la actualización. Su ejemplo es un motivo de inspiración para trabajar con el objetivo de obtener los mejores resultados. La Secretaría de Educación Pública estableció como uno de sus ejes estratégicos la capacitación y actualización docente que responda a las necesidades del maestro. En el presente ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública contocó al Estado de Tlaxcala 500 metas para que docentes de educación básica se actualizaran usando el curso de algún titulado de la oferta nacional. Y esto lo vamos a ampliar, lo vamos a ampliar con recursos públicos del gobierno y también con gestión que tiene que realizar el Secretario de Educación del Estado ante algunas instancias y algunas fundaciones para que se amplíe el número de maestros que tengan becas y que puedan... El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa.